Tampoco está la moneda en las venas ni en las arterias, son tan finas que por ahí no caben. Ni en las venas, ni en la arteria, ni en el corazón. Estaba claro. ¿A dónde andará? Oh, ya sé. ¿Te cuesta respirar? Un poquito. Ahora lo tengo claro. Te tragaste la moneda por la boca que se comunica al igual que la nariz con el sistema respiratorio. Quizás la moneda se desplazó por la tráquea hasta llegar a los pulmones. ¡Claro! ¡Cómo no se me ha ocurrido antes! ¡Ay! Seguro que el equipo de los pulmones sabrá si la moneda puede estar ahí. Maribel, nuestros niños son muy listos. Seguro que lo averiguarán. ¡Claro que sí, guapi! He, 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 he.